Frente a lo que está sucediendo hoy en el país, que en distintos lugares del país hay zonas en las cuales tenemos precipitaciones más bajas que las normales, por lo menos en una serie de años, esto lo que hace es que, por ejemplo, en algunos lugares del país, como en la zona del noroeste de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, el sudoeste de la provincia de Córdoba, haya tenido, o en gran parte de la zona núcleo, haya entretenido precipitaciones más bajas que las normales. Esto hace que, bueno, en gran parte se alarmen los productores y, en general, sobre todo los medios de comunicación pidan información. Y si uno compara, por ahí, con años anteriores, y a nivel general, en lo que es las predicciones climáticas, se le denomina que estamos en un estado en lo que comúnmente se llama la niña, y en esta etapa, que es una niña moderada. En este caso, lo que estamos haciendo es predicciones, corriendo modelos matemáticos, en lo que uno pueda tener un mayor nivel de certeza con un horizonte de una semana, siete días. Esta corrida de estos modelos matemáticos, lo que nos están diciendo, que nos dan una alta probabilidad de precipitaciones entre el 9 y el 12 de enero, o sea, la semana que viene. Esto es lo que están diciendo estos modelos, con lo cual, lo que estamos diciendo y la información que sirve es para que, por ahí, tomen decisiones los productores. La predicción es que se van a dar en toda la provincia de Buenos Aires, también, por supuesto, y sobre todo en lo que es la zona núcleo, que es la afectada, y van a ir subiendo hasta también el centro del país, y Santa Fe, por supuesto.